Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Miren muchachos, se ha encontrado una Fiat múltipla, debe ser del año sesenta y tantos, ¿no? ¿Qué año es? Modelo cincuenta y siete. Cincuenta y siete, mucho gusto, Luis García. Hola, ¿qué tal, Francisco Vargas? ¿Cómo se llama usted? Francisco Vargas. Don Francisco, le comentaba que yo compré una múltipla sesenta y uno. Ah, ok. La restauré en su totalidad, te lo voy a dar a mi canal de YouTube para que vea la restauración que hice. Yo la rescaté de un taller abandonada y la hicimos completamente. La volteamos como pollo rostizado, hicimos todo el chasis otra vez. Estaban nomás fragmentos de carro. La restauré, después cuando la terminé no me sirvió para lo que yo hago de viajes, de meterme a la sierra, a los ranchos. La tuve que rematar. Y la vendía en ciento cincuenta mil pesos. Bueno, la vendía en ocho mil dólares. Ah, ok. Ajá. Pero sé que el precio de los carros es mucho más. Sí, es mucho más. ¿Cuánto cuesta la de usted? Pues no tenemos idea porque ya tenemos con ella un aproximado de treinta y cinco años, más o menos. Entonces, mi papá igual la rescató y él la empezó a restaurar. Sí, guau. Treinta y cinco años. Aproximadamente de treinta y cinco, cuarenta años. Entonces, ¿tiene intenciones de deshacerse de ella? No, sí. No pasa que nada el valor, este, pues, sentimental, ¿no? Estimativo. Sí. Tiene muchas cosas originales. Casi todo. Tiene motor original. El motor es este... Tiene las chapas originales. Así es, sí. Llantas también, las originales. Bueno, el ring, que es el ring 12, es original. Los asientos también. También. Sí, sí, sí. Ahora la abrimos. Yo tengo todavía dos chapas de estas. Tengo partes que me quedaron. Le checamos. Ahorita le doy mi número. Sí. Guadame vos. Ven, ven. Está bien enterita. Sí. Se abaten los... Y se hace como una plataforma. Exactamente. Se hace como una plataforma. Y tiene sus velocidades inversas, ¿no? Sí. Segunda, tercera y cuarta. Así es. Y reversa. Sí. Tengo todavía... Tengo los bigotitos. Tengo algunas cosillas que me sobraron. Sí. Les voy a dar mi número. Y si van un día para México, tengo de estas. Ah, perfecto. Porque de estas ya no se encuentra. Hay seguro, señor. ¿Vale? Me ayudaron las chapas. A ver si las tiene. Él tiene un Fiat 500 de Tocolino. Dos plazas. Ah, sí. Sí. El deportivo. También lo conocemos. Así que nos conocemos de acá de la ciudad. Sí. Qué bonito. Sí, tiene el chapas. Tengo por ahí, tengo dos de estas. Dos de estas. Las de afuera. Las de afuera. Las chapas. Originales. No, sí, sí. Sí, es el... Hoy te lo doy mi teléfono. Así, igualitas. ¿Ves? Pero yo, como no soy yo restaurador, yo le puse puras chapas de Volkswagen para que tuvieran llave. Exacto. Y varias cosas que yo le cambié por practicidad, no por originalidad. Sí. Le puse llantas más grandes, llantas más grandes, porque yo no restauro, sino adapto a mis necesidades. Por eso me quedé, le quité sus chapas y le puse de otras. Le quité cosas. Y acabo de regalar los rines 13 de estas cosas. Tengo todavía los tambores si los quieren. Tengo los tambores de Fiat. Después, después, tengo dos tambores. Así que nos veremos. Ahorita les doy mi... Si alguien se la quisiera comprar, ¿en cuánto usted la vendería? Pues es que en realidad no tengo noción, más o menos, cuánto pudiera costar. Diga a cualquier precio. No, pues no, claro. Es que realmente no sabría porque... Bueno, repetí, como era de la familia, nosotros es que nuestros hermanos lo hemos conservado y no están en nuestros planes de sacernos de ella. Sí, no, 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 así que no lo hemos platicado. Un costo... Sí sé que a lo mejor pudiera, no pude estar... Yo he vivido unos, sobre unos, sobre unos 600 mil en... En... eBay, en eBay. En algo así. Sí, una parecida, pero no tan original como esa. Pero sí, o sea, no... No lo mismo, sí. Más que nada por todos los... Por las cosas que se han vivido en familia y todo eso. ¿A dónde la han llevado? No ha salido en Tehuacán, nada más ha estado aquí. No lo hemos pensado que para bodas y algo de fiesta, fiestas, entre familiares, amistades, fiestas. Dejen, les voy a mostrar un video. Sí. Espéreme. Espérate ahí. Espéreme. Espéreme.